La Lengua El castellano pedía sacarle las tripas por mejor matar el año. Toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...